Y miren aquí nos acabamos de encontrar ahorita aquí en la compradera de las gorditas al suscriptor 667 del día que se suscribió ayer y que en el short les acababa yo de poner que se había ganado un regalo pero pensamos que lo íbamos a ver hasta mañana pero ahorita ya no lo encontramos y ya le dimos la noticia que se ganó uno de los regalos que Luigi está haciendo para el canal. Mañana vamos a hacer el short en vivo para entregarle su regalo por ser el suscriptor 667 ¿verdad? Sí, ahí suscríbanse a su canal. Vamos con Max. ¿Cómo fue que supiste? Ah, este, me lo recomendaron. Y se suscribió entonces. Mañana me dan mi regalo. Sí, mañana ya vemos que se ganó. Entonces, muchas gracias Rodrigo y nos vemos mañana primero Dios. Dios te bendiga. Vale, gracias entonces, miren, suscriptor. Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde queda que nos vean. Pues aquí andamos en otro video más. En Santa Rosa, Jauregui. Hoy pues andamos haciendo un video porque me encontré en el Face que aquí en el mercado de Santa Rosa se está poniendo, 20 de noviembre, se está poniendo un lote de autos. Entonces, para que ustedes sepan dónde es, está en Bodega Orreda. Ahí está. Bodega Orreda y la gasolinería de Santa Rosa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Están por aquí por el estacionamiento y se vienen caminando y ahí está el mercado donde usted puede venir a almorzar antes de que ponga su carro. Bueno, pues miren, y todo esto de aquí apenas lo acaban de promocionar, tiene poco. Y le voy a enseñar la lona. Vamos a ver. Le voy a enseñar la lona. Ok, amigo, ya regresé. Oye, amigo, un favorzote, ¿nos pueden dar información sobre lo del tianguis? Sí, claro, mire, es un proyecto que apenas acaba de iniciar y arrancamos la semana pasada. Entonces, a partir de la semana pasada en adelante, todos los sábados del año, vamos a estar aquí en el estacionamiento de tierra de Santa Rosa, que es como muchos lo conocen. Anunciando para la compra, venta de los carros que hay de aquí de Santa Rosa. ¿Los horarios qué van a ser? Ah, los horarios son de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, todos los sábados. Y si los domingos también gustan venir a anunciar su carro, nos pueden mandar un mensajito a la página de que van a venir y también les apartamos lugar para que puedan anunciar y vender su carro. Ya que los domingos hay también flujo de gente. Ok, veo que ahí tiene un código QRS, ¿para qué es? Ah, el código QRS es lo que los lleva a las redes sociales, de páginas de Facebook y me parece que de Instagram, para la información de los carros. Ya sea que también los quieran anunciar por medio de la página o venirlos a vender aquí físicamente. Ok, muy bien. Entonces, ¿de lo debes de...? De 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. Ok, ¿tiene un costo? Ahorita como el proyecto acaba de iniciar y se está haciendo conocido y así, ahorita por el momento no tiene ningún tipo de costo. Ustedes pueden venir tanto a traer sus carros y no les cobramos nada, o igual si nada más quieren venir a ver los carros, a ver por cuál se animan, también no hay ningún costo de entrada. Ok, perfecto. Bueno, pues, y aparte, pues bien, pues la gente puede venir a hacer una mojada. Exactamente, sí, si ya vienen a ver y aparte, pues acá tienen a las espaldas el mercado de Santa Rosa, hay comida muy rica, entonces igual pueden venir a desayunar, a comer. Es sábado y domingo, ¿eh? Sábado y domingo, sí. El mismo horario. El mismo horario, sí. Digo, los sábados, sin problema, pueden venir sin avisar, por decirlo así. Y ya si los domingos sí quieren venir a anunciar su carro, sí sería necesario que nos mandaran un mensajito por redes sociales, ya que los domingos se llena el estacionamiento. Ok, perfecto. Bueno, pues, ¿cuál es su nombre, amigo? Yo soy Daniel Cortés, para servirles. Igual, cuando gusten pueden preguntar por mí, les doy toda la información que ustedes gusten. Muchas gracias, amigo. No, de qué. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, pues, miren, todo esto, les quiero platicar tantito, todo esto va a ser el lote de autos, toda esta fila, me está platicando el muchacho, que toda esta fila va a ser para los carros que van a tener en venta, toda esta fila del medio, toda esta fila del medio. Ya hay carros que ya están llegando, que están entrando. Y también la fila de allá, también va a estar. Ahorita hay dos carritos ahí, pero dice que ahorita los sábados casi no, pero no hay. Pero los domingos que hay más carros, hay más gente, entonces, vengan, amigos, aprovechemos este tiempo, o esta oportunidad, más bien, que nos dan a sus amigos de aquí del lote, para comprar y vender carros. No vaya tan lejos, aprovechemos este tiempo. Pero seguimos. Bueno, pues, nosotros ya vamos a ver qué almorzamos. Bueno, amigo, pues, muchas gracias por habernos dejado a la van y darnos la información. No, ¿de qué? Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, pues, por venir a hacernos un vedito para anunciarnos un poquito más, tener un poquito más de alcance. Sí, entonces, invítalos otra vez, diles. Sí, miren, está abierto a todo el público, chicos grandes pueden traer a toda la familia. Como les comento, en la parte de atrás, pues, hay un mercado de comida, igual pueden aprovechar para traer a la familia a comer. Y, pues, estamos aquí en el Tianguis. Este, les digo, todo lo de aquí va a ser, este, para que puedan venir a anunciar sus carros, de 8 a 5 de la mañana, los días sábados, e incluyendo también los domingos. Entonces, nada más con un mensajito previo para apartarle su lugar. Ok, mi amigo, pues, muchas gracias, eh. Te lo agradezco, eh. No, ¿de qué? Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. En el momento de las 2 de la tarde, por aquí andamos mañana. Sí. Vamos a acabar el video mañana. Ok, te los agradezco mucho, nos estamos viendo. Gracias. A ustedes. Bueno, pues, aquí andábamos de nuevo en las andadas. Andamos en un lugar que va a ser un lote de autos y pensábamos que había más, pero dicen el muchacho que apenas van comenzando y apenas están llegando. Entonces, todo esto, todas estas rayitas que ustedes ven, son para los carros. Que van, eh. Ahí hay dos. Entonces, como va comenzando, pues, ojalá, ya, este, no muchos de aquí de Santa Rosa nos apliquemos y vengamos y apoyemos. O sepamos, ¿no? Porque, pues, a veces por no conocer, no sabemos, pero ya, este, poco a poquito se va difundiendo. Y ya, si tú estás interesado en vender o en comprar, pues, puedes venir aquí al estacionamiento del COVAC para buscar tu carrito o para venderlo también. Entonces, y aprovechar, como dijo el muchacho, este, que aquí atrás, aquí enfrente, está la plancha del mercado. Y, pues, los días sábados y domingos hay mucha comida. Entonces, puedes aprovechar, venir con tu familia y pasarte una mañanita agradable en lo que el marido anda buscando el carrito. O si vienes a vender, pues, igual, hay mucho que comer aquí atrás, aquí enfrente. Bueno, pues, vamos a, vamos a aprovechar, ya que vamos a venir mañana. Vamos a aprovechar y nos vamos a ir allá al mercado. Ahora vamos a comer una gordita o algo. Nos fue bien. Porque mi esposa va a invitar. Y va. Nos fue bien a los que nos levantamos temprano. Sí, los otros dos se quedan dormidas, están cansadas. Bueno, pues, vamos a ver qué encontramos. Vamos a seguir grabando, vamos a ver qué vemos. Mire, andamos aquí en las andadas. En el mercado de Santa Rosa. Javier, mire, ahí donde estamos. Ahora estamos en la plancha del tianguis, pero los sábados de estacionamiento. Aquí le llaman la plancha. Y donde venimos caminando, mañana, todo eso que venimos caminando, mire. Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso. Todo eso que venimos caminando. Es el tianguis que ya les hemos... Mañana es el tianguis. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros mañana, que vamos a venir aquí. Así es que, todo eso se pone mañana aquí lleno de puestos. Pero hoy también hay algunos puestos. Y se los vamos a mostrar. Está en la plancha techada. Esa es la plancha que está aquí techada. Esas fresas están riquísimas. Bueno, nosotros venimos a comprar uvas, a nuevas fresas, pero... Fresas digo, pero... Ustedes se pueden encontrar aquí un negocio de uvas. También pueden comprar fresas, azamoras, braznos, fresas. Bueno, pues ya venimos aquí a la almorzada. Fuimos a lotes de autos, pero... Como les digo, queda hasta el domingo. Ahorita venimos aquí con las personas. Venimos a comerse una gordita. Y les vamos a mostrar aquí qué venden aquí. Para cuando vengan ahí del lote de autos, o vengan el domingo. También están los domingos, ¿verdad? ¿Y qué días está? Todos los días. Estamos descansando miércoles y jueves. Ok. ¿Horario? Estamos de 8 a 4 de la tarde. De 8 a 4 de la tarde. Viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Ok, perfecto. ¿Eso qué? Guacamole. Y miren, a ver si hay unas ricas y dulcesas suculentas aguas. Dale, vamos a sacar a la... ¿Eso es jamaica, va? ¿Y esa? ¿Y esa? Tamarindo, limón. Limón. Horchata. Jamaica. Tamarindo. Y unos guisados, miren, 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 delicioso. Para cuando ahora que vengan, mañana, que venga usted el domingo, que usted venga aquí los domingos, puede pasar aquí. O cuando venga a ver los carros, puede pasar o al mandado. ¿Cómo se llama el negocio, amigo? ¿Cómo se llama el negocio, amigo? Gorditas Garimari. Gorditas Garimari. Bueno, aquí puede pasar. Y lo van a tener muy bien. Y va a comer, está muy rico, miren. Bueno, y es el negocio del señor, está aquí en la mera entrada del estacionamiento de la plancha. O abajo donde está techado. Aquí usted lo puede. Mire, está muy rico para que usted venga. Yo le pongo la comida. ¿No, Dios, para aquí o para llevar? Para llevar. Y deliciosas gorritas. También al otro lado, a ver si nos dan chance de grabar. Vamos a ver. ¿Qué pediste? ¿Te parece? Este, ya nos regalaron una gordita. Gracias. Bueno, usted puede venirse con unos tamalitos. Tamalitos dorados. Y unas aguas. ¿Qué pasó, güero? ¿Cómo estamos? Eso es todo. No, hombre, hoy te encontramos acá. bueno aquí el bueno mañana mañana de que los amigos de 9 a 4 pipón pipón dijo 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 jime de qué es tu agua de pipón de limón con pepino limón con pepino maracuyá horchata sandía limón con chía y piña y además que están súper deliciosas yo creo que son de las mejores aguas que puedes encontrar aquí en santa rosa jauregui y el tepache ni se diga el tepache está delicioso también y ahí vamos para allá miren también ven también los deliciosos que está ahí muévele amigo para que se les antoje y se les haga agua a la boca mañana o ahorita sábado y los sábados los pueden encontrar aquí en la plancha también igual de 9 aquí ahora son los sábados de 9 a 5 los sábados de lunes de lunes a sábado aquí donde está el techito y el domingo de 9 a 4 allá de aquel lado en la plancha los puede encontrar pero miren nomás como se les antojaron y acá ya están preparando para coserse los elotes bueno ahora después amigo nos estamos viendo despídense un saludo un saludo a alguien a toda la banda de allá de donde sal de la resolilla ahí también te conocemos al de las gorditas palitas a verle pues amigos muchas gracias nos estamos viendo hasta luego gracias se llama vamos con el máximo mira aquí están las playeras entonces usted puede venir aquí a la plancha puede encontrar de todo perfumes ropa de todo lo que usted quiere mire puede venir y hay que encontrar los mandiles manteles ropa tenis tenis puede venirse a los tenis cortinas las cortinas están bien baratas si duran yo ya he comprado cortinas ahí puedo buscar cortinas tenis cortinas tenis ropa mucha ropa pantalones joyería juguetes para los niños más tenis más ropa por aquí ah mira y vamos a enseñarles que hay este cajeros del cruz también aquí también puede usted venir a los baños hay baños recuerde que vengamos y apoyamos al comercio pequeño querétaro a nuestra gente de santa rosa jaborigui usted puede venir aquí al mercado y puede encontrar todo esto mire para comprar apoyamos a nuestra gente apoyamos a nuestra gente apoyamos a la gente de aquí de santa rosa y aquí hay el negocio pequeño bueno aquí nosotros ya hemos venido a grabar mire a los helados de plancha y acá atrás están y aquí si usted quiere venir a recargar su tarjeta para el cruz ah si cierto tarjeta para el cruz bueno nosotros ya nos vamos hoy no está el muchacho nos vamos nos vamos bueno vamos a seguirle vamos casi rumbo a casa y usted puede venir y está fría dicen que si tomamos cosas frías las intestinas se paralizan vamos al máximo te estriñes para venir mira aquí ya salimos no puedes hacer poco del mercado y usted puede andar aquí mire mañana todo esto de aquí se llena hay mucha gente aquí mañana y oye machito un perrote uy caray te voy a abrir una si me dan miedo bueno entonces nos atrasamos la calle por si no bueno pues este es un video corto para ustedes espero que les guste venimos a a ver si venían carros pero apenas van comenzando todavía no hay mucha pero dicen que los domingos hay un poco más hay un poquito más esperemos que les guste y recuerden ustedes aquí de Santa Rosa Jauri las comunidades bajen a vender su carro aquí pasen la voz pasen la voz y pues díganles que hay aquí en el enfrento donde está la horreda y la y la gasolinera aquí de Santa Rosa díganles que va a haber un lote de autos tianguis ah si tianguis tianguis porque el lote es fijo si es tianguis por acá vente entonces si si los si usted viene perdón si usted viene tenga su carrito sábados y domingos ahí les dejáis queda una información en el video ojalá este y come rico y come rico y aparte deja ahí su carro lo deja con la información y se va a comer lo manda al muchacho al esposo o a la esposa lo manda a comprar y puede comer unos tacos de chicharrón de red puede comer unas gorditas gracias al de las gorditas porque nos regaló una gordita y un agua que no se lo multipliquen mil por uno muchas gracias mi gorra al señor de las gorditas muchas gracias porque les voy a grabar y aparte nos regaló una gordita dice y una agua de horchata bueno pues muchas gracias y recuerde cuando venga venga también a comer sábados y domingos bueno chicos vamos a despedirnos vamos con máximo suscríbete y dale a la campanita para que te llegue la notificación del top de la luna y de las travesuras que hacen en mi casita pero cuídense mucho yo les bendiga bye bye suscríbete vamos con máximo y todo el avance bendiciones hasta luego bye suscríbete